Ya se encuentra lista la sexta edición del Querétaro Design Week, evento que tendrá como invitadas a las recién nombradas como capitales del diseño Tijuana y San Diego, y exposiciones enfocadas en el arte de la arquitectura, moda cerámica, diseño de autos y calzado. El evento se realizará del 1 al 3 de diciembre y tendrá como sede Altec de Monterrey para las conferencias que se harán sobre la industria y el negocio del diseño. Precisamente se contará con una iniciativa denominada Como The Business Boost, a la cual emprendedores creativos podrán acudir para generar redes de trabajo y ampliar el alcance de sus proyectos. Jaro Galloso, organizador del Querétaro Design Week, expresó que se estima la llegada de 7.000 a 10.000 personas durante sus días y que quienes visitan provienen principalmente de lugares como la Ciudad de México y del Bajío. Dio los datos respecto a las vinculaciones que se han logrado gracias al Querétaro Design Week. Mira, en el encuentro de negocios yo creo que ya han de ir alrededor de 15 proyectos que se presentan y ya en Design Week hemos apoyado a más de 300 creativos en todas las disciplinas, desde arquitectos, diseñadores de moda, gráficos industriales, interioristas, artistas también, porque está muy de la mano el arte con el diseño. El programa completo lo puede encontrar en www.crodesignweek.com o en Facebook e Instagram como arroba querétalodesignweek. Con imágenes de Héctor Hernández informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.